Todos los años hacemos, festejamos todo en realidad, pero el Día de las Infancias para nosotros es fundamental. Entonces, bueno, estamos haciendo una serie de actividades para que no sea solo un día. De todos modos, en el jardín maternal, todos los días del año son el Día de las Infancias, porque tratamos de vivirlo así. Festejar el encuentro diario que tenemos con los chicos. Bueno, ahora una de las actividades que estamos haciendo es esto, que junto con el profe de Educación Física y en forma institucional organizamos venir acá al gimnasio para hacer actividades libres. Se les presentamos los materiales y los chicos despliegan todo su potencial con los materiales que tienen. Después, bueno, vamos a hacer picnic, el jardín, o sea, otras actividades, lo referente al día concreto de las infancias, pero muchos días. O sea, casi toda la semana te diría. Y los vemos muy entusiasmados a los chicos jugando, divirtiéndose. Sí, la verdad que es maravilloso, sobre todo, todo lo que sea actividad, nuestro jardín es puramente social. Entonces, todo lo que sea actividades sociales y fuera del jardín, les encanta y nos gusta mucho, porque además aprovechamos el campus, que es tan maravilloso, que nos presenta tantas posibilidades. Entonces, bueno, por eso decidimos traerlos acá, que si bien son actividades que hacemos en el jardín también, pero el contexto es distinto y realmente lo disfrutamos todos.